Niña Habla, dime de amor lo que sientes O si es verdad que no mientes Dime si sabes amar Habla, que hablando el mundo se entiende Dime si tu alma pretende Seguirme haciendo pensar A veces dices Que me amas A veces Me muestras frías Espero Día por día No, no me buscas Ni me hallas Niña Quiero estar Solo contigo Yo solo estoy abatido Dame de nuevo Tu amor Tu amor No, no me buscas A veces Te muestras frías Te muestras frías Te muestras frías Espero Día por día No, no, no me buscas No, no me buscas Ni me llamas Niña Quiero estar Quiero estar Solo contigo Yo solo estoy abatido Dame de nuevo Tu amor Dame de nuevo Hazú Tres 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 Atróx Tres 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 Gracias por ver el video